En los desiertos de Arabia reinaba la insurgencia años antes de mi llegada a Francia. Tribus de Beduinos se habían unido en una guerra que era muy distinta de la que lucharíamos en las trincheras. Con pequeñas unidades móviles, desafíos... No pensó que fuéramos tan rápidos como para alcanzarlo aquí, ¿verdad? ¿Lawrence de Arabia? El modo en el que Shara se enfrentaría a esta misión audaz y peligrosa era cosa suya. Los beduinos apreciaban a sus caballos y, en compensación, los animales proporcionaban a los jinetes una velocidad y una movilidad inigualables. ¡No! ¡Astras! ¡Astras! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!